En primer lugar, agradecer la presencia de todas y todos ustedes. Embajador, muchas gracias. Alejandro, 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 los representantes del equipo que nos hace favor de estar aquí presente, que han hecho una gran labor allá en Ciudad Juárez. Desde luego, a Miquel Arreola, gracias por acompañarnos y, por supuesto, a mi querida amiga Ana Gabriela Guevara, muchas gracias por tu interés en este proyecto, por tu participación. Bueno, sintetizar, porque ya se hizo una explicación más o menos de en qué consiste esta iniciativa. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver relaciones exteriores con el fútbol. ¿O qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, primero habría que contestar porque es una iniciativa que se va a llevar a cabo en Estados Unidos. ¿Con quién en Estados Unidos? Con la comunidad mexicano norteamericana. Pero nosotros no nos cerramos a nadie. Y si llega alguien que no sea de la Comunidad México norteamericana, pues también le vamos a invitar. También se puede incorporar. Pero está dirigido principalmente a esa comunidad, pero abierto a todos. ¿Por qué está dirigido a esa comunidad? Porque uno de los principales vínculos culturales, nuestra cultura, cuál es el deporte que te gusta, cómo te organizas, cómo socializas, qué te hace comunidad, pasa por el fútbol y otros deportes, pero principalmente por el fútbol. Entonces, uno de los principalísimos vínculos de nuestras comunidades en el exterior con nuestro país es que recuperemos o activemos o amplifiquemos esa cultura. Si no, ¿qué va a pasar? Se va a diluir. ¿Cuál es el elemento principal de identidad? La lengua. ¿Qué es la lengua? Cultura. ¿Qué es el fútbol? Una forma de organizarse y de ser comunidad y competir con otros. Otras, otros. Entonces, ese es un primer, el primer nivel, la primera dimensión que tiene esto. Por eso, tiene que ser una prioridad la política exterior de México. Por eso hay un consejo deportivo aquí en la Cancillería. No es una idea casual. Es algo sistémico que tenemos que hacer todo el tiempo, estructuralmente, con perseverancia, con resolución y con amplitud. Por eso es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Porque aquí la pregunta sería, bueno, ¿a quién le corresponden relaciones exteriores ver por los mexicanos que están fuera de nuestro país? Bueno, o sea, toda la Cancillería. Sí, pero en el día a día. Agotidos. Entonces, esa es la célula del activismo en la Cancillería en favor de las comunidades que están fuera de nuestro país. Bueno, pues esa es una dimensión. A la otra, el deporte en sí mismo, además de ser un vínculo cultural muy relevante, es también un elemento de organización, de contacto, de permanencia, de activar nuestra lengua y también de competir con, o cuando menos luchar en contra de la segregación, la exclusión y las agresiones. no se les olvide lo que pasó en el paso, pasó en el paso, agosto 19. Entonces, ¿tiene sentido organizarse? ¿Tiene sentido ser comunidad? ¿Tiene sentido que no estén solas y solos? ¿Tiene sentido que tu elemento de identidad esté activo? Por supuesto que sí, pero más todavía en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir de eso? Necesitamos y está vinculado con el prestigio de nuestra comunidad. O sea, para Estados Unidos es una prioridad del fútbol. Pues para nosotros también, ¿no? Entonces, vamos a competir, vamos a competir en la arena deportiva, no solo en Estados Unidos, Canadá y más de 90 países en todo el mundo en donde esto se va a ir extendiendo paulatinamente. Hoy es el comienzo, es un inicio, pero ustedes van a ver que esto va a crecer muchísimo. Y lo estamos haciendo con esos objetivos que acabo de describir que coordina el Instituto de los Mexicanos en el exterior. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por tu participación. Con nadie, muchas gracias, de veras. Monjamed, cada vez a las mejores españolas. mi admiración y respeto porque es de los embajadores que se ha propuesto hablar español. Puede traer un traductor o una traductora, pero él hace ese esfuerzo que mucho valoramos y es un gran amigo de México, no solo por el Mundial 2022, sino nos lo ha demostrado en todos los campos. Entonces, muchas gracias, Monjamed. Muchas gracias. Ya eres chilango que te va a dar tu credencial. Ana Gabriela, gracias y Miquel, muchas gracias. Gracias a todas de vosotros.